De la sierra morena Cielito lindo Esa no era Vienen bajando Esa no era Un par de ojitos negros Cielito lindo De contra Ay, ay, ay Esa no era Canta y no Se antoja, eh Porque cantando Se alegra el cielito Lindo los corazones Fue versión Valentín Elizalde No mames Estamos no mames Estamos no mames México México M Acento X y C y O México México Quiero gritar fuerte Que bonita nación Y yo soy la ficha roja Májico violento No, no Ese no es Ese no es Sinaloa No, no, no No es cierto No es cierto No es cierto Saludos hasta mí Ese es el bandido Hasta mí Si muero lejos de ti Que digan que estoy Que digan que estoy Baleado Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos El flautín ¿Cómo están gente querida? Andamos muy patriotas Porque ya se acerca La noche más mexicana De todas las noches En México ¿Cuántas canciones hay mexicanas? Me refiero a que canten Que hablen de México Y que hablan así Todas las que cantamos Todas las que son En contra de las mujeres De México Pero las de antes Las de antes Las de antes Si Si había rolas Si Bien así Las mames Así de Pero gente Gracias por estar aquí Un capítulo más Ese es nuestro especial De 15 de septiembre Se festeja La independencia de México Exacto ¿Qué pasó Paquito? ¿Cómo estás? Bien No hay que pensar Con los saludos Con los saludos Ah vamos a saludar Vamos a saludar a la gente Al señor Alejandro Cruz Que nos mandó saludos En el capítulo anterior Que le gustó mucho Le mamó al Alejandro Cruz Ah desde A nuestro compadre de Argentina Que le sigue mamando También se llama Alejandro Fíjate que estaba viendo Las estadísticas De nuestras redes sociales Y nos sigue Mucha gente de Chile Y de Argentina Sí Vamos a tener que ir A hacer show allá Sí vamos Vamos Nos sigue el Chile Nos sigue el Chile Nos sigue el Chile Pero pues vamos a hablar De la noche mexicana Eso ¿Qué se necesita Para una noche mexicana Paquito? Pues muy fácil Sigan apunten con una pluma Muy fácil Lo que se necesita Para una noche mexicana Es que sea de noche Y que seas mexicano Y vivir en México No necesariamente Vivir en México Sí pendejo Porque si eres mexicano Pero vives en Suiza Y se hace de noche Es una noche suiza Y entonces Era un puto chiste El que tenía que hacer Y lo hizo mal Uno Lo hizo mal Paco ¿Verdad? ¿Qué escenas? Enchiladas Suiza Mexicanas De hoyo Enchiladas De hoyo Un día me quedé pensando Igual así güey Que por ejemplo Las hamburguesas Hawaianas En Hawái ¿Cómo son? Me da una hamburguesa De aquí Nada más Nada más La pides así güey La típica Me da la clásica De aquí Allá son clásicas Con jamón y piña No la tienes que pedir Es como si vas a agua De Jamaica Y dices Me da un vaso de agua Y ya así Y entonces Si vas a agua De Jamaica ¿Cuál le doy? No sabes güey Oye no mames Qué bonito Es como si vas a Francia Dices Ay qué elegancia La de aquí Allá también Me da unas Papas Allá nomás Son papas Que en Francia No hay papas A la francesa Empezamos recio Empezamos abajo Empezamos abajo Gente Ahorita nos vamos A ir recomponiendo El camino Gracias a todos Por vernos Saludos a toda la gente Que nos ha seguido Ya somos más De 20 mil En todas las redes sociales Sí güey Ya si juntamos Ya somos 20 mil No Más o menos Por ahí más o menos Ahí vamos Cuando salga este ya Vamos a tener tema interesante Como usted ya vio Ay me faltó Espérate me faltó Un saludo A este cumpleaños Selic Un saludo a Selic Que nos ve siempre Que es fan de nosotros ¿Cuántos años cumple? Que 28 o 29 No sé ¿Es hombre o mujer? Hombre No es cierto Mujer Bueno ya no se sabe No si es mujer No si es mujer Si es mujer Yo la caí Saludos Selic Yo quiero aprovechar Para decirle feliz cumpleaños A mi hija Fue su cumpleaños La machina Ah si Un aplauso Para la hija de Paquito Que por el culpa 6 años 6 años 6 años 6 añitos La que es la reencarnación De mi mamá 6 años Ya 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 encontraron el collar ¿Eh? Ya va a la primaria Ya Ya va a la primaria Que hueva huevo Tiene que empezar Desde allá No mames Que nada más de pensarlo Es terrorífico Ir a la primaria Si es horrible No estudien gente ¿Para qué huey? El Paco está aterrorizado Con su primaria ¿Iban a terminar Haciendo esto? Mira Van a terminar Con un bigote falso Una playera de judicial Una playera de judicial Y ya Ah pero lo estamos Sustestando bonito Wey también Nos tuvimos que dejar El bigote de una semana A otra Con tal de darles gusto A ustedes Ya nos pica Al señor le estuvieron diciendo Que se parece a Tony Valardi Bien soy Ahora en sus redes Va a parecer como Betón y Valardi El Betón y Valardi No mames Ah me dieron un chingo De apodos en TikTok Wey ya No mames El Tony Valardi No mames A ver Paquito Vamos a entrar en materia Hoy no hay noticia Del día Porque se nos olvidó Así que se la pelan Bueno Vamos a entrar directo Vamos con una efeméride Vale una efeméride El día del día La efeméride Bueno imaginemos que ya es Este 15 de septiembre 15 de septiembre Ok Entonces La independencia de México Comenzó el 16 de septiembre De 1810 Cuando Miguel Hidalgo Y Costilla O sea los dos Los dos Un sacerdote católico Lanzó el grito de Dolores Agarró Dolores Y así El grito de Dolores Es que luego por eso Le insulto gente Y hizo un llamado En contra del dominio español Y este evento Marcó Inicio de una larga Y sangrienta lucha Que duraría Más de una década Sí 13 años ¿No? Hasta De una década Son 10 Más Dijo más de una década Duraron 13 años Dije Pues ya es que yo no estuve 13 años es más de una década También Sí también Bien Entonces Más de dos lustros Menos de un siglo Y mucho menos De un milenio Ay Ay Con que el bigote Te dio sabiduría Desde que vienes De Emiliano Zapata Vengo del cabo De la serie Del Robinson Díaz Del Robinson Díaz Así me siento como más Como Don Cruz Treviño Como que me hagas De pegarle a alguien Ah Ya llegué No dije género Pégale a tu gorda Yo no dije género Y entonces Así es como Se llegó a la independencia De México Pero Se cuenta y dice La historia Que en realidad No fue el 16 de septiembre Sino el 13 Ah Pero Porfirio Díaz Cumplía ¿No? Pero Porfirio Díaz Cumplía años Y dijo Eso de estar festejando Dos veces Y la cura Fue difícil A esa edad ya 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 pesa Entonces ¿Cuántos años tenía Porfirio Díaz? En ese tiempo Uy Yo me acuerdo Yo digo que lo inventaron Eso güey ¿A Porfirio Díaz? No güey Si fuera inventado No tendría un nombre Tan culera Don Porfirio Don Porfi Don Porfi No ¿Cómo le digo así? Pásame las cosas Porfi Porfi Pásame las cosas Porfi Porfi Podríamos cambiar Mi cumpleaños Porfi El Porfi Valoa No yo digo que Don Porfirio Díaz Lo único que hizo Fue festejar Su cumpleaños Porque el 13 Es que regularmente Es que regularmente El 13 Así caen En viernes O en este En jueves El 13 Y entonces Dijo Porfirio Díaz Oye y si lo festejamos Mejor el sábado Así como de Güey Vamos Para que ya sea fin de semana Mandó mensaje Al grupo De Whatsapp De sus amigos Ah güey Es que yo el jueves No puedo Acuérdate que Al otro día Voy al karate Mañana llevo a los niños Y no sé Órale Ponlo el sábado Ponlo el sábado Dicen que Que él sí O sea pues Hacía fiesta En su cumpleaños Y ya no aguantaba Como la fiesta Imagínate Salir a gritar Así como a las calles Entonces Porfirio Díaz Les dijo ¿Sabes qué? Ay Murbilín güey Estamos siendo Muy mexicanos Oye ¿Y por qué sales Con tus pochadas? Pues es que Porfirio Díaz Porfirio Díaz Hijo de su Entonces pues Lizzy Díaz Lizzy Díaz Lizzy Díaz Lizzy Díaz Lizzy Díaz A ver Si ustedes fueran Los presidentes de México ¿Harían lo mismo? No ¿Cambiarían fechas? Obviamente Maduro ya cambió La navidad Si Maduro puso Navidad El primero de octubre Pues es que Ni siquiera necesitas Ser presidente Con que seas El Walmart Ya Ya desde Desde agosto Ya vendes Lo de Halloween Y lo de Navidad Ya hay pan de muerto Yo el otro día Entré al Al Sam's Y ya venden Todo lo de Navidad Pues sí Luego no sé si Es lo que se les quedó Del año pasado O ya lo empezaron A vender En Soriana Ya se está acabando En Soriana Pan de muerto Ya venden Soriana en general Se está acabando Pan de desvivido Ya venden Así ya se dice Ya venden pan de desvivido No se vea ofender El pan No puedes decir Esa palabra Que ha ido variando Que llámame loco Pero el pinche pan De muerto Está sobrevalorado Cabrón Todo está sobrevalorado Es un puto moño En forma de chichi Si o no wey Si cierto ¿Tú que sabes de pan? No se imaginó todo Lo craqueaste Yo también me quedé así Como de A la mami O sea por ejemplo Hay panes Que México adoptó Como el croissant Y que dijo Cuernito Es un cuernito ¿Qué más tenemos? El bigote El bigote Es otro cuernito Pero sin estar doblado Ajá Es como Ponle chocolate Un chocolatín Por ejemplo La oreja Hasta cuando se enteraron Que si eran dos orejas pegadas Si son Ajá wey O sea si las cortas Son dos orejas No era un corazón Que está bonito Porque si ves a una morra Que te gusta Y se anda comiendo Sus orejas Y es como Ay te puedo agarrar De tus orejitas Y la mujer te dice Si dale Y ahora Me va a mamar Iba bien Iba bien Es mexicano Es que es el bigote El bigote da poderes Como que eres un tío Ahorita Eres un tío Por ejemplo El pan de México Normalmente estamos acostumbrados A chopearlo Algunos A chopearlo Y yo siento Y aquí muchos van a entrar En controversia Yo creo que el pan chopeado Es lo mejor Es lo más rico Sí Es delicioso Pero luego es un pedo Porque te tardas más Es que tiene que ser Un movimiento exacto Sí, sí, sí Porque si te tardas más Se te va Y luego estás con la cuchara Como estúpido Y luego alguien más Ya agarra tu cuchara Y ya es un pedo Tienes que sentir Y rápido Es como por segundos Uno, dos, tres, ahí está Sabes que también Las galletas marías Agarras un chingo así De galletas marías Y le metes Que esa sí tiene nombre De mexicana Ah, sí Galletas marías Sí ¿No? En cambio las otras Emperadores Como Cuando se ofendan Las galletas ¿Cómo les vas a llamar? Galletas marías Galletas marías No, no tienen por qué Ofenderse, güey Así como vamos Ya no vas a poder Llamarlas así Si al Nito Le cambiaron el nombre Al Negrito, güey Le cambiaron el nombre Pero ya no se Ya no se llama así, güey Ya se llama Yair No 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 se llama así No se llama así Se llama Nito Una descuidita, compadre Descuida Te perdono solo Porque es 15 de septiembre A ver Bueno, ya Pero entonces ¿Por qué al pan blanco No le cambian el nombre? Ah, porque sigue siendo blanco Sí, pero si a uno le Y aparte Ya no le puedes decir negrito Al otro tampoco Ya le puedes decir blanco Entonces Es que no es para Es que acuérdate, güey No es para arriba Nomás es para abajo el pedo Eso No, pero el Nito Dicen que es una medianoche Una media medianoche Con chocolate Rellena de chocolate Sí, güey Sí, es cierto, güey Tú tienes razón Ya, ya Sí Al otro que me como un hot dog Le voy a poner Nito A ver, al pan tostado ¿Por qué no le cambian el nombre? ¿Por qué? A pan ¿Cómo le pondrías? Pan bronceado Pues nada, güey Fuera de Acapulco ¿Quién sabe, güey? ¿Por qué no le pusieron pan muy chumado? A ver No, 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 no No, no, no ¿Qué dijo eso? ¿Qué? Yo entendí Es el bigote El que nos da poder Sí, sí, sí Hay que quitarlo Y está mal Ahorita yo no soy jajajairo Soy otro Soy otro Don Cruz Don Cruz Don Cruz Lizárraga Don Cruz Martínez Treviño de la Garza Yo ya me rasuré Ya ¿Ya? No, güey Déjate, te lo ves chido Póntelo No, para que nos dé los datos bien Ay, le pica la nariz Ah Ay 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 Si subieran A ver ¿Qué pasó, güey? Los niños héroes, qué pedo ¿Qué tienen que ver esos hijos de perra? Ya estoy bien enojado, güey Es el bigote Voy a arrancar Es que no hicieron nada, güey Sí, se cayeron Mira Se tropezó Y iba por la bandera Se tropezó Y quedó como héroe, güey O sea, en la historia dice que eso pasó O sea, que supuestamente agarró la bandera Es que le llega a la cuenta el que gana Pero cuando la cuentas de México Hay que contar un chingo de historias Porque a veces ganamos Ahora, ¿cuántas historias que hay de México Creen que sean reales hacia el 100? La llorona, sí Porque también nosotros, como mexicanos Dice por ahí la frase El chingo es su madre que no la invente Sí Es que, güey Si te pones a pensar ¿Tú alguna vez viste a Benito Juárez? A lo mejor es inventado, güey Y era chiquitito Era medía 1.20, cabrón No mames, güey 1.20 medía el pinche Benito Juárez Era como maestro, güey Era nuestro Hashbula Era como nuestro Yoda Era nuestro Yoda Era nuestro Yoda, güey ¿Qué decía Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz Ajeno al respeto al derecho Paz la es Paz la es El tigre de Santa Julia El tigre de Santa Julia Es una película Pero también fue un También Anaconda es una película y existió Anaconda También existió Ahora, estamos conscientes que Tanto en la independencia Como en la revolución Nosotros como mexicanos O bueno, no nosotros Pero yo no estaba No mames Pero esos güeyes Fueron los hijos de la chingada ¿Quién? Con todo el pueblo Los mexicanos Sí Pues güey, es que hasta la fecha, güey Ve lo que está pasando Sí Saqueando a México Y Convirtiéndonos en una dictadura Verdaderamente No me quiero enojar No me quiero enojar Sigue siendo, güey Me voy a amputar Voy a sacar mi pistola Voy a sacar mi pistola Y la voy a enseñar No ¿Quién eres? Ay, iba a decir algo No, no, no Por ejemplo, dicen que Quien traicionó Para lo de la independencia Fue el esposo De Este La de Dolores No, José Mala La de Dolores No, la de Guadalupe No, la Josefa Josefa Ortiz Domínguez De Lola La trailera Porque dicen que Josefa Ortiz Domínguez Estaba con Guadalupe Victoria Estaban haciendo La acción Y ganaron Y los vio su esposo Y dijo La voy a traicionar Estaban tijereando Josefa y Guadalupe Victoria Estaban ahí O era hombre Era hombre, ¿no? Sí, era Era Don Lupe El de Bronco El primer presidente de México Guadalupe Sí, güey Y entonces Dicen que Ahí estaba haciendo cosas Y O sea, fue chismoso ese güey Con Iturbide Perdón, estaba con Iturbide Ah, pendejo Sí, yo la cajé Perdón Estaba con Iturbide Perdón, perdón Ese es el director de un colegio Fax Es que Por eso sus alumnos Salen diciendo Que el 5 de mayo Fue la batalla De De Chiapas De más calientes Por eso salen sus alumnos Así No, estaba con Iturbide Y su esposo De Josefa lo vio Y le dio coraje Y entonces fue a Deborrega Decir, ¿saben qué? Ya está haciendo esto A Deborrega Ni yo No es ni Tony Ni yo El Bosco Mira Estoy pensando Que si dices Muchas veces Tony Termina diciendo Nito, güey Podríamos ser Nosotros dos, güey El Tony Y el Nito, güey Hay que ser Los payasos, güey Tony y Nito Tony y Nito Tony y Nito Los payasos Tony y Nito Es que siento que sí Hoy invita a Espacial El payaso Coagulín Vayan al capítulo anterior Si no saben Eh, pero aquí estamos Ah, la independencia De Iturbide, güey No, pero ya rápido Termina con la independencia No, pero ya Nada más eran como Ahí datos que ¿Te acuerdas del nombre De los niños héroes? Sí Era Fernando Márquez Fernando Márquez No, güey Sí Fernando Montes de Oca Ah, sí Juan de la Barrera Juan de la Barrera Rafael Márquez No Ese es más héroe Que esos seis peste Era Fernando Montes de Oca Juan de la Barrera Eh, Juan Escutia Juan Escutia Vicente Guerrero Vicente Suárez Vicente Suárez ¿Pero qué no haces el de Uruguay? No haces Vicente Sánchez No, 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 no lo sabemos No, sí A ver, di Juan Escutia Ya dije ¿Ya dijiste? Sí, fue el que se aventó a lo pendejo ¿El de la Barrera ya? ¿El de la Barrera ya? ¿El de la Barrera ya estaba? ¿El de la Barrera ya estaba? ¿El de la Barrera ya estaba? Sí, sí ¿Y cómo le hicieron? Es un gimnasio, ¿no? A la izquierda, a la izquierda A ver, pregúntale Y a ver Los niños héroes Este, veamos ¿Cómo se llamaban? No, dice, güey Aquí están, mira Este Todo tiene el chat Aquí están Francisco Márquez Juan de la Barrera Sí, no dije Agustín Melgar Agustín Melgar Fernando Montes de Oca Ajá Francisco Márquez Vicente Suárez Y José Quijano No mames Ese no es Aquí está, güey No, no, no José Quijano No, ese no es niño héroe Aquí está, José Quijano A ver, le estás preguntando una inteligencia artificial Está bien pendeja la inteligencia artificial Ese no es O sea, no sé quién es el otro Me sorprende que a estas alturas tengamos que investigar el nombre de los niños Ah, pero pues Es que ya lo vimos hace mucho y ya nos compramos esa historia ¿Cómo voy a entregar la tarea? Pegaba yo la biografía antes de copiarlo Sí, la monografía La monografía Sí, sí, otra vez a volver a hacerlo Juan Escutia Vicente Suárez Fernando Montes de Oca Francisco Márquez Agustín Melgar Y el Teniente Juan de la Barrera ¿De dónde sacaste un José Quijano? Aquí sale, güey José Quijano, güey ¿Aquí qué dice? Mira A ver, ¿a quién quitaste? Los seis Dice, los seis niños sedes son Quitaste a Juan Escutia, güey Es que ese fue el cemento, ¿no? Pues sí, pero es el más importante Ah, ya no cuenta Ya no cuenta Como se cayó, ya se cayó de la lista Ya lo chupó el diablo Así es, güey estaba bien pendejo Hay que meter a otro Es que parece José Quijano Órale José Quijano ¿Y ese qué hizo? El que gritó Ya se cayó Le dio como unos huevos Es que ese es el problema Pero así está Mira Y José Quijano A lo mejor es el que lo aventó Lo borró y se puso él en la lista El Teniente José Quijano Y así, ¿de qué cree? Se cayó Se cayó Se cayó, chavo También vean los huaraches que traía Yo les dije No, corran Se tropezó con una piedra Y se aventó Yo creo que alucinaba o algo Es que Volaba Pero seguimos teniendo muchas cosas De los españoles, ¿no? Principalmente, ¿qué? La religión La religión La religión es lo que más Sí, güey Domina en el mundo, güey Si no nos hubieran colonizado Los españoles ¿Qué estaría pasando ahorita? ¿Cómo crees que seríamos? Creíamos en Quetzalcóatl, güey Ajá, güey En nuestros dioses aztecas Ajá, en Tlaloc Ahorita que está lloviendo Dicí Tlaloc, ya calma En Tlaloc, en Cuatlicu, en Cuitlahuac ¿En qué otra avenida? En Chavacano Chavacano No hace ya Pino Suárez No, güey Tacubaya No, hace ya es una línea Pantitlán 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 era el lugar En Pantitlán Panteones ¿Qué más creeríamos? ¿En cuál estaba la Luna Bella? En el Instituto del Petróleo A eso no ¿Han visto la inteligencia artificial? No De cómo se verían los aztecas Si no nos hubieran conquistado, güey Sí, güey O sea, se ve O sea, la tecnología que en cierto punto tendríamos Y que seguiríamos usando taparrabos Y es como de no mames, ¿no? O sea, sí Pero en Tesla Sí, güey Yo digo que México, güey Bueno, si México no nos hubieran conquistado Seríamos como Wakanda, cabrón Así de huevo Sí, ándale, güey Yo también me lo imagino así, güey Así, güey Tendríamos nuestro propio vibranio Sí, güey Ándale Sería un país así Como Wakanda, güey Porque mira, a pesar de los pesares México es uno de los países más ricos en muchas cosas ¿Hay una canción que dices? ¿A pesar de los pesares? Sí, yo siento Sigue siendo de los países más chingones, güey Y más ricos en muchos sentidos ¿Y sabes qué, güey? De los más queridos en el mundo, cabrón Sí O sea, güey Siempre que se encuentran una persona Un mexicano A menos que les robe, ¿no? Pero, o sea Ya en general, güey De verdad, cabrón Güey, en general En general Que no sea Estados Unidos el país, güey Todos los demás, güey De verdad que se encuentran Te encuentras un mexicano en cualquier lugar del mundo A ver, tres cosas Tres cosas que tú dirías que México es chingón por Tres cosas Ah, pero es que No es examen un poquito No, por eso Tú dime tres cosas Tú dime tres cosas que tú dirías Por esto México es chingón Porque no nos da miedo, güey O sea, por la primera es que no nos da miedo preguntar, güey Así como de güey, neta La segunda, güey No nos da miedo ayudar No mamás ¿Cómo no va a dar miedo preguntar, güey? Hay veces que andas en el tianguis Y no preguntas para no comprometerte O Ya no dices ¿Cuánto cuesta ese pantalón? O te pierdes a lo pendejo Porque el tianguis te lo baja Y entonces te lo enseña Y ya te lo tienes que comprar Entonces en su puto top 3 Te sientes bien comprometido, güey ¿Ves qué? Yo voy a agarrar mis cervejas A ver, bueno, otra A ver No, yo decía que no nos daba O sea, que no nos da Siempre ayudamos, güey O sea, quien te pregunta, güey Tratas de ayudarlo, güey Aunque lo ayudes mal También Sí, güey O sea, por ejemplo Es que, güey, tú vas a otros países, cabrón Y pregunta Y te mandan a la chingada Y así de No, no Y aquí en México Le hacían Con señas, cabrón ¿Dónde está el ángel? O sea, digamos que el mexicano resuelva Ajá, güey Eso es que, güey O sea, el mexicano es raro, güey En el sentido de que le gusta Es abusivo, güey Sí somos La neta O sea Encajosos Tú ve a un taxista, güey Y llega un extranjero Sí Y una distancia de que Oiga, me lleva aquí al Zócalo Y no sé, estás en Reforma ¿Cuánto cobra? Normalmente 200 baros Y el taxista es como Ah, sí, pero le cobro 600 Y es como ¿Por qué, güey? ¿Por qué ese pinche abuso, cabrón? Sí Sí me pasó a mí una vez en Reforma Pero es que la pregunta era ¿Qué hicieron? Iba con los amigos Y sí hicieron eso O sea, ellos le preguntaron al taxista Y sí les cobró bien pinche caro Y sí le dije Ah, cámara, güey No, también no te pases De pinche chorizo O sea, no quieras sacar Lo que no has sacado en 15 días, güey Exacto, güey Sí O sea, de repente No, no Hacemos como que nos ayudamos Y a veces Hay veces que en el mismo vecindario, güey No ayudas al de al lado, güey Bueno, pero esa no fue la pregunta Habíamos diciendo ¿Por qué, chingada? No, pues contesten sus mamadas Yo ya no voy a contestar nada Yo estaba contestando bien La pregunta Un berrichudo Berrichudo Sí, ustedes pinches putas No, no No puedes traer bigote Y ser berrinchudo, güey No, ya me empute No estoy berrinchudo Estoy emputado A ver, sigue diciendo No, ya Tres cosas La de las preguntas No preguntamos No lo digan cosas culeras de México ¿Qué hace chingón a un mexicano? Ajá O sea, que por eso decimos México Es chingón por Ah, esa era la pregunta Por su gastronomía Ah, esa es una Bien Tú de otra Por sus carreteras No mames, güey Y casa Ay, me vieron pasar En un rubicón Frío, frío, frío El alberca del mundo Le dice ¿Alberca del mundo? Sí No, no sé Pero lo inventé ahorita Ah, sí, sí Pero sí, sí El acuario Creo que le dicen El acuario del mundo ¿El acuario del mundo? Sí, sí, sí Algo así Oye, a ver, Paquito La música del mariachi es uno Mariachi es uno Mariachi Es que previo a empezar a grabar Estábamos platicando Pero era para que lo dijera otra vez más Le hice esa misma pregunta Y dijo Cruz Lizárraga Don Cruz Lizárraga Don Cruz Lizárraga Pero Y todavía dijo Es que inventó la arrolladora Fue, ¿no? La van de Limón La otra Por ejemplo Luis Miguel Él es de Puerto Rico No es mexicano como tal Pero Nos representa Nos representa muy bien Es mexicano, güey Sí, es mexicano, de hecho Sí, porque ya es más tiempo acá Es como No, güey, sí, es mexicano ¿Cómo decía esta mujer que este Chabela Vargas? Chabela Vargas Chabela Vargas Chabela Vargas Chabela Vargas Ya quítate el minuto Chabela Vargas decía Te sientas en esta No, Chabela Vargas ¿Qué decías? ¿Cómo decía? Lo decía bien fuerte Así de apúrate pendejo Ella era ¿De dónde era chilena? Era chilena A ver Vamos a ver Creo que no sé Yo sé si era mexicana, ¿no? No, no, no No, ella era de otro país Pero aquí vivió Y dijo que era mal Oye, a ella la desvivieron Mucho tiempo Y luego dijeron Ah, no mames Si sigue vivida Ah, era costarricense, güey Ah, ya ves Pero Chabela Vargas Se sentía mexicana No, totalmente Vivió en Cuernavaca Un día ella dijo Que era mexicana Y le dijeron Oye, pero tú eres de Costa Rica Y dijo Los mexicanos nacemos Donde se nos da Nuestra chingada gana ¿Eh? Así de fácil No era de huevos Mames Doña Chabela Por eso era Chabela Verga Pero decía Oye, era chida Yo vi su documental, güey Y en un tiempo Que la dijeron Dice que la afunaron a ella Literal la afunaron, güey En los años Este, setentas O algo así Porque se andaba dando A este A las esposas De los presidentes Ya le cayó bigote A mi tramo ¿Era Lencha? Sí, güey Pero cabrón, güey No mames, güey ¿Cómo no te diste cuenta? Nunca lo negó, güey Le enchabela Le enchabela Estamos destruyendo Un gran legado, gente No mames Algo que Eso, por ejemplo Es muy de mexicanos, güey Que nos vale madre Nos caracteriza mucho eso, güey El humor, güey Tú tienes un gran chiste Que a mí me parece Un gran chiste, güey Por ejemplo, cuando La FIFA Le dijo a un mexicano A un mexicano Nunca le digas Esa es tu premisa En general Digo que a un mexicano Nunca le digas Que no haga algo Porque más lo va a hacer, güey Exacto Siempre dan ganas Es como cuando Hay ley seca, cabrón Es como, oigan Un perro día del año Sí Les voy a despedir, por favor Que no tomen Mañana tienen que tomar Una decisión importante Tienen que votar Hoy no tomen ¿Y qué hace toda la gente? Se va a buscar al gol, güey Tiendas clandestinas, güey Ni querías tomar ese día Pero con Como que dan ganas Como que dicen que no Más ganas Sí, más lo haces Una semana antes Te empedas Y entonces amaneces todo pendejo ¿Y qué haces? Vas y votas por Morena Ah Son pendejadas Por eso te digo No les digas que no ha ganado Nosotros aquí le vamos Siento que a México, ¿no? Nosotros le vamos a México Y hacemos Y tenemos los colores de México Así Ahora, a ver, díganme Tres cosas De Italia, ¿no? Como cierto partido político Como mi PRI de toda la vida Porque yo primero Mi abuelo le iba a llegar al PRI Yo he pegado mis cosas con PRI Así Bien pegadas Oye, ¿y tú pegabas tus monografías con PRI? Con PRI Con PRI Y que chopeábamos El pan A ver, hay panes mexicanos Porque primero el pan Está la chilindrina Fíjate, fíjate No mames No mames Sí, güey Sécate a Paquino Ya, güey No, espérate Chilindrina A ver, el chavo del ocho, güey Es pinche patrimonio, güey Sí, güey Pero no le digas a Bayartox en puta Porque no a Bayartox Yo cómo me divierto Viendo el chavo del ocho, güey Me pueden criticar Y díganme lo que quieran, güey Pero yo sé que muchos Se quejan de Chespirito Porque, pues O sea, si te pones a pensar Realmente sí era como un poco Lo mismo siempre Sí, sí Los mismos Rolling Gags Los mismos chiques Era comedia de pastelazo, güey Comedia de enredo Pero era una belleza, güey Tenía unos chistazos Aparte La comicidad de Don Ramón Y de Carlos Ah, es que Don Ramón era magnífico Y de Carlos Villagrán, güey Pero específicamente De Rondamón Que cumplió La semana pasada Cien años De su natalicio, güey Güey No mames, güey ¿Es su hijo? ¿Natalicio? Ya, ñoño El Chavo de Locho Era una chulada, güey Una chulada La escuelita del Chavo de Locho Era otro pedo Porque aparte Aparte te decían Ah, es que es un programa Para todas las edades Chicos y grandes No mames Sí, pero los niños No entendían, güey A ver El profesor le pegaba A los alumnos, güey Ah, pero es que Era otra época Se andaba parchando A la mamá De uno de sus alumnos Llegaba Y date cuenta En los episodios Llega el profesor Jirafales Y sacan a Kiko, güey Sacan a Kiko de la casa ¿Por qué? Porque se quería parchar A doña ¿Y Kiko si tenía papá? Tacita de café Era un marinero Federico, güey Sale en un episodio ¿Sabes qué pinche episodio? Estaba bien loco, güey Y los efectos especiales Eran una locura, güey Cuando el Chapulín Va a la vecindad Ah, ya sé, güey También hay un gran episodio De los espíritus chocarreros No mames, güey Los espíritus chocarreros, güey Cuando les enseñan A tocar la guitarra Quiero ver Otra vez Tus ojitos De noche serena Que el Kiko está Que baja la mano Decía que el profesor Jirafales Toca la primera cuerda Y dice Esta es la prima Y dice el Kiko Y la gorda es la cuñada Eran puras mamadas, güey Pero como lo decían Pero si era muy mexicano Creo que también Y sí Y creo que hasta la fecha, güey En general O sea, en Sudamérica Por lo menos, güey En Sudamérica, mamana Argentina, un saludo A los argentinos El día que Maradona Conoció a Chespirito, güey Las pinches reverencias Que él hizo Güey Siendo lo que era Maradona El día que Facundo Le dijo que se había pelado Chespirito Y Maradona se No mames, estuvo horrible Se puso blanco Se puso tan blanco Que se inhaló a él mismo Saludos a nuestros hermanos argentinos Que miraban bobos Oye, ahorita me acuerdo De Don Ramón Había un clip que decía Este Ya voy a dejar de tomar Dice que voy a dejar de tomar Los meses Los meses que no tengan Que tengan este ¿Cómo se llama? R, ¿no? No sé, güey Pues tú estás contando Sí, güey Que dice los meses que no tengan O sea, todos los meses Que no tengan R Voy a dejar de decir Ya voy a dejar de tomar En Mar, yo Así que decía Jurnio Mira, fíjate Jurnio Yargosto Aquí hay cosas, güey Que tenemos A ver Los mexas Fíjate Fíjate, no, espérate El día de muertos, güey Ah, pero es que Se lo vamos a dejar Para otro capítulo El 2 de noviembre No, bueno, sí No, pero ahí ya nos vamos Más a festividades Y ese tipo de cosas Sí, güey O sea, también hay un chingo Por ejemplo, en México No sé si en todos los países Les pasa, pero Por cualquier mamada Hacemos puente, ¿no? O sea, como O sea, cualquier batallita Que se hubo Que hubo La batallita Por ejemplo Nosotros como mexicanos Festejamos la lotería De la vida Se celebra el día De la lotería Donde se sortean Eh, pues Muchas loterías Y a un precio Se metió a la página De la lotería Nacional O sea Se ha leyido Cosas A veces los mexicanos Son medios Pendejos, eh Por ejemplo Esa es una fantasía De todo mexicano, güey Ganarse la lotería Ah, totalmente Y no juegan, güey Ah, como Por ejemplo Ahora el señor No juegan lotería El señor viejito, güey Que ya se va El señor presidente Ah Sus reverendas más Que dijo que él ya había comprado Su cachito Porque iba A A los premios Ahora en Cuando él se fuera En diciembre Los iba a dar Este, grandes Esos premios Y fíjate nada más Que él ya había comprado Su cachito Para ganar No mames O como por ejemplo Lo del avión, güey Ah, la rifa El sorteo La rifa del avión Que dices No mames Ese pinche viejo Ese pinche viejo Ya sacó la lotería Desde antes, güey Desde hace 18 años Lleva viviendo 40 años de la lotería, güey Algo que tenemos Muchos los mexicanos Son las fiestas largas Fiestas largas, güey O sea, nosotros Sean Sean bautizos Sean primeras comuniones Las fiestas terminan En la madrugada El otro día Fui a hacer un show A un bar De ahí de la Roma Y Un güey bajo De hacer show Y me dice Oye, la neta Es que me gustó Tu pedo Tu show Te quiero contratar Va a ser el cumpleaños De mi hijo Órale, va Entonces ya Quedamos de acuerdo Todo De posita Llega la fecha Del show ¿Sabes cuántos años Cumplía su hijo, güey? Uno Uno, cabrón No mames Era un salón infantil Era un salón De fiestas infantiles Entonces yo llego Y dije, pendejo ¿Crees que soy payaso? Incluso voy llegando, güey Que te maquillas Como el payaso Feliza Vicente Me acompañó Y estábamos cagados De la risa Porque nos dice El güey que me contrató Dice, mira Ahí te dejo con la organizadora Del salón Lo que necesites Va Entonces me dice la morra Oye, ¿qué necesitas? Nada, nada más Un micrófono, güey Me dijo, nada más eso Le digo, sí Un micrófono Me dice, bueno Te tengo que decir Que por protocolo Y por seguridad No puedes sacar palomas Ni pirotecna A ver, pendeja ¿Qué parte de que soy Comediante Nada más De estando No entiendes Es que te tengo que decir Ni trabajar con animales Ni sacar pirotecnia Ni nada, güey No mames No sé Yo creo que ese pendejo Creía que cuando Estaban contratando Un mago o algo, güey Pero a lo que vamos Y a lo que dice Paquito, güey Es que a todos los niños, güey Los aventaron para allá En la parte del salón Hacían chingadas más los niños Y era una pedota de adultos Ah, pues es que El show se puso bien chingón Porque fue para los adultos Y ya hay menos niños ahora, ¿no? Sí, güey Tres, cuatro niños Muchas mamás que iban solteras Ah, sí Que nomás fueron a echar la fiesta, güey Se enamoraron de ti Sí Te gusta mucho eso, güey Te gusta mucho eso Eso es muy de mexicano Dejada a ti Ah, estaba viendo Esto Que se vaya tu papá Sí, güey Es un mamé Que el papá se vaya Sí Mira, estaba viendo Que la UNAM Fíjate De acuerdo a un estudio De la Universidad Nacional Autónoma De México Ese lugar es hermoso La UNAM Los mexicanos se ven a sí mismos Es un estudio, cabrón Se ven a sí mismos Como personas Con las siguientes características Trabajadores Sí Orgullosos Preocupados por la inseguridad Y la corrupción Honestos Sí Felices, religiosos Y fieles en el matrimonio Ah, sí Y mentirosos Les faltó a los hijos No, es que así se ven Sí, claro, güey O sea, pero tú algún día En el espejo En el espejo, güey Yo te he visto al espejo Y dijiste No mames Sí estoy preocupado Por la corrupción Sí, güey Sí me preocupo Por la corrupción Todos somos corruptos, güey Pero ¿Yo más? ¿Yo más? Sí, tú así te denomina Yo me denomino corrupto Autodenominas No, no, pero también pongo Mi grano de arena, güey Siempre pongo Soy buen ciudadano, güey No robo No hago cosas malas, güey También nos vemos así Eres honesto Soy honesto Pues ahí está, honesto Pero qué poca madre Los mexicanos, güey Sí, güey Que se autoperciban así Piche chismoso Todos sabemos que no No todos No todos ¿Ustedes qué diferencia creen Que haya Ay, si habla Ay, hola Es que también ¿Qué diferencia creen que haya Del México de los setentas Al de ahorita? Los carros Como cincuenta años María Félix estaba viva María Félix estaba viva ¿No se han percatado Que por ejemplo Cuando uno ve videos De esas épocas Como que se ve en México Diferente? Pues sí O sea, pero no en lo visual Vendejo O sea, sino O sea, se percibía un México Como más Va a decir una pendejada Otra vez En lo emocional No, se percibió un México Más chido, güey Donde la gente Como que Trae otro humor Donde Gustavo Díaz Ordaz Así de Ay, échale los tanques Y aplástenlos A sus estudiantes, señor No pasa nada, ¿no? O sea Es que también luego Hay estudiantes No, por ejemplo No les puede hacer nada Ahora les esconden La mochila y lloran Antes le echabas el tanque Vale, vale, vale Por ejemplo Algo que decía el tacullón Algo que platicamos Hace mucho Que cuando llegabas A los 30 Te veías ya como De 50, 60 años Cosa que ahorita Ya no, güey ¿Has visto la entrevista Que les hacen Como en los 70, 80? En los 80 Que ya son unos señores, güey Así horribles Y ¿Cuántos años tiene? 29 32 años Sí, güey O por ejemplo Ya calvos Y con su bigotote La forma de vestir también O sea, como Esos pelazos Así como bien raros Bien extraños Sacar sus pelototes, güey Los punks No, no, no Las señoras, güey Por ejemplo En flans Las de flans Fans Las fans O sea, como O sea, sus vestidos Y sus pinches copetazos Así, güey Usaban Las señoras Hombreras, güey Ándale Pero eso no Solo en México O sea, creo que eso También era en todos lados O sea, como que era La moda, güey O sea, era otra moda Sí, pero yo me refiero A que tú veías Esos videos Y como que en México Se veía Había algo diferente En México, güey ¿Qué, Paco? Pero dinos qué Es que no Es algo que no puedo Como tal explicar Si no Es que tú Tú veías un video Es más Hasta de los noventas, güey En las películas Cuando hacen tomas aéreas Decías Ah, no, me se veía un México Con más ganas Como con más humor Como con más Más chido, güey Ahorita tú ya ves Este México Que al Chile Se ve triste Sí O sea, ya ahorita Ya es un México triste Desde, vámonos Desde los gritos De independencia En el mapa Con carita así Triste O sea, tú ya ves El grito de independencia Ya no se disfruta Tanto como antes Ah, también habla Como estúpido Este señor O sea Eh, amigo No mames, güey Tiene que empezar Desde ahorita Para el 15 Apenas está terminándola El año pasado Sí, güey No mames Viva la democracia O sea, pero ahorita Ya es Viva José Quijano Y todos Viva Fernando Márquez En vez de viva Todos ¿Quién es, güey? Suena como que Canta corridos tumbados Van a estar En el festival Pesopluma Junior H Natanel Cano Y José Quijano Que no mames Va a estar bueno Sí, cierto Sí, cierto Ese José Quijano Se rifa No, canta unos corridazos A ver, por ejemplo ¿Qué opinas de los corridos? ¿Si le hacen daño a México? Pues es que depende El horario en el que corras O sea, te voy a decir temprano Te voy a decir Tengo una madre, güey Vos te da el bigote Para insultar a lo mismo Ahora, si te corren de tu trabajo Pues son malos corridos ¿No? No, depende, güey Que hayas hecho ¿Qué tal que hiciste algo malo? Como a la golpe Cuando lo cogiste Eso es muy mexicano, güey Tu morra a trabajar Y hay uno que le pica las costillas ¿Sabes qué es lo peor? Que no dice nada ella No mames Es que ya me enojé No, no, no No, no, no Estamos hablando ¿A ti te picaban las costillas? Sí ¿O tú picabas las costillas? Tú eras el pica costillas No, ni de pedo Jamás ¿No eras el pica costillas? No, no, güey Yo cuando trabajaba en la oficina Güey, no mames Como también tenía un puesto chido No andaba cagándolo Ya me acordé ¿Quién te parece? A Tony Valardi Al mostachón ¿Has visto la película De Al Diablo con el Diablo? No ¿No la han visto? Me lleva la chingada No puedo entonces decirlo Si no la han visto Bienvenidos a Puro Loco Otra vez Es que Yo no hablo español, señor Yo no hablo español Yo no la he visto, güey Ay, perdón, Patito Tu chiste es muy de nicho A ver Ustedes díganme Un top 5 De platillos mexicanos O sea, que consideremos Que deben estar sí o sí O sea, que tú en tu mesa digas Esto es muy mexicano Y a huevo tiene que estar A ver, te voy a dar el mío El chiquillo Tacos Ajá O sea, de suadero Suadero principalmente Birria Enchiladas La torta es mexicana Hazla, hazla, hazla rápido Depende de qué Sí, por ejemplo Si tiene nombre Así como de la Wendy Sí ¿Qué más, güey? ¿Sabes qué me encanta, güey? La cochinita pibil, cabrón La cochinita pibil La cochinita pibil Y por último Pondría El panucho Eh Hijo de perra La barbacoa, güey Ah, la barbacha Ese sería mi top 5 De comidas infaltables Es que Pero voy a repetir, ¿no? Porque este güey ya dijo Pues después de comer Uno repite Pero puedes repetir De dos formas, güey De eructar O Sírvame otro Ah, sí Ese es muy mexicano, ¿no? Que te dicen ¿Gusta alguien más? Y nos da pena Y nos da pena decir Pues yo Sí Alguien gusta otro Y te quedas viendo así Te haces de la boca chiquita Sobre todo cuando estás No sé, saliendo con la porra Y vas por primera vez a su casa Que te dicen ¿Gusta otro poquito? No, muchas gracias Pero por dentro estás como Hija de perro No, pero hay lugares también Donde te dicen No, ¿cómo no? Y te sirven a huevo Aunque estés un paculero Hay pueblos Hay pueblos que te dicen No, sírvale más Sírvale más Que se enojan, güey A ver, tú Tu top 5 de alimentos Que no Hijotes con huevo Hijotes con huevo Nopales con este Con almendras Ajá ¿No lo han comido? No Nopales con almendras Afortunadamente hay pa' carne Las quesadillas Ah, las quesadillas, güey No, es cierto A ver, ya déjame empezar Este, creo que yo El molito de olla, güey Este es mi top Mole de olla es bueno, güey Ese güey Yo no puedo dejar de comer Mole de olla, güey Me pierdo con el mole de olla Eh La barbacoa me gusta mucho Pero no sería mi top Top, top Los tacos de suadero, güey No mames De suadero y campechanitos Y de cabeza Los de cabeza son diferentes Sí Los tacos de cabeza también Si, no, estén albureando, eh Por favor Este Número cuatro sería ¿Ahí hay más cuatro? Ya, güey Pues este Empecé con el mole de olla Taco de suadero Taco de cabeza Eh Ah, las Las quesadillas Creo que hay quesadillas así No empiezan con las mamás Las quecas están No mames Es que, güey Están te salvan todo el tiempo Y saben buenas Son buenísimas, güey Bueno, no donde sea Pero la mayoría saben buenas Y la birria Ah, la birria Yo no entiendo Por qué se tardaron tanto, güey O sea, es como de Muy rápido, güey A mí me dices los cinco Yo te diría Enchiladas Porque eres gordo Exacto, güey Ay, sí ¿Por qué? Porque no somos una aspiradora de comida El comblenz comida Un pollito con mole Ajá Eh Estás tardando mucho Ay, pendejos El caldo de res Igual que el también se repitaría Con un caldito de res No, yo dije mole de olla ¿Sabes qué? Algo que no dijeron Está muy chido Unos frijolitos con arroz O un arrocito con huevo Uh, chulada Un arrocito con huevo Estaría chido Y unos chilaquiles con huevo O sea, todo con huevo Sí Pues es que a huevo Tenemos que comer eso A huevo Sí A mí no me gusta el huevo Entonces puede ir a la mierda de mi top Ah, pero el huevo es muy fácil de cocinar Pero eso ya lo habíamos hablado Sí, eso ya lo habíamos hablado A ver, y que te dijeran Y de tu top Vas a comer algo siempre, güey Ya, eso Para toda tu vida Pues el uno Pollito con mole ¿El uno? ¿Cuál era tu uno? El mole de olla ¿Mole de olla? Que el mole de olla Está más cargado Aparecense a la birria Que al pozole, ¿no? Sí Porque son igual como de ¿Por qué se llama mole de olla Si no lleva mole? Es una gran pregunta Porque no Pero lleva chiles, güey Lleva chiles Y el mole lleva chiles, güey De hecho, uno Creo que es de los chiles principales Que tiene el mole Está en el mole de olla Por eso es como Hay una cosa que le llaman No sé si es en Sonora Que se llama Cocido de res Ay, no más Chinga tu madre Por ejemplo De un platillo Que ustedes digan Que sea de otro estado ¿Cuál es el que más? El volador ¿Ese qué? ¿Ese qué? Ese es de otro planeta incluso, güey Si hay un platillo que me gusta Que es de otro planeta Es el volador Por ejemplo Los voladores de Papantla Están chidos, güey Son muy mexicanos Y vuelan, cabrón ¿Y? ¿Nunca las has visto Cuando se equivocan? Cuando se rompe Caer con estilo, le dicen Güey ¿A quién se le habrá ocurrido, güey? A ver, a ver, chavos Pendejo de Veracruz Imagínate la junta Siento que fue alguien de Veracruz Imagínate la junta Así de, oigan Ya los veracruzanos Ya no quieren venir A nuestros A nuestros pinches eventos ¿Qué hacemos? Me imagino un güey En una junta así En Papantla Voy a proponer algo, señor A ver Órale ¿Qué le parece Si ponemos un tubo gigante Un palo Un pinche palo Así Lejos, lejos Para arriba, para arriba Y amarramos cinco cabrones Pero para hacerlo más De las patas Y uno va a estar tocando Y les damos vueltas Hasta que lleguen al piso Y así Que se vayan Desenredando Con estilo Por ejemplo Yo tengo un primo Que lo hace ¿Cómo ve? Tengo un primo Que él dice Que le gustaría ¿Cómo ve? Ese chiste Y ahora están Los pinches voladores De Papantla, güey Y ahí Hay uno que apenas Hice un live de TikTok, güey ¿Un volador de Papantla? Sí, güey Y la verdad sí se ve Muy impactante Cómo está Porque tiene como La cámara aquí arribita Impactante Y está como Toda, toda, toda Está en Chapultepec Ok Y se ve todo Y de repente El güey como que Porque ellos Entre ellos Empiezan a decirse cosas Así como Rezar O no sé qué están haciendo, güey Y están ahí A rezar Están hablando raro, güey No como Ahí trae tú primero, güey Se llaman dialectos, Pacu Como los Los lavacoches, güey Que traen de otros países Empiezan a rezar Y hacen cosas raras Sí Como las señoras Que tienen un niño Amarrado así Eso es muy mexicano, güey Amarrar el niño Así a la verga Es muy mexicano, güey Y empezaron Acta Inta Inta Se dejó caer, güey Y después haciendo el live Y dice Válgame, Cristo No mames Y sí, güey Ahí dando vueltas No, no lo haría Ni a putazos, güey Eso Yo sí Estaría chido A ver, también hay cierto peso Del que te ves de Se va a doblar el pinche palo Allí al labero Me dice Imagínate el pinche palo Así de ¿Por qué el palo se está yendo de lado, gente? O él A lo mejor el palo va arriba, güey Y el palo se empieza a hundir Entonces dice Llegué bien rápido Aterriza más rápido Algo que es muy de mexicano ¿Sabes qué es? ¿Qué? El sobrepeso Sí, güey Sí, la neta, sí Era No sé si actualmente Pero era primer lugar En obesidad, güey Pues en este podcast Dos de tres No, no, no Uno Uno de tres Y ya está metido Dos Que son como dos Son dos Son cuatro Dos de cuatro Dos de cuatro Sí, güey O sea, somos Creo que somos primer lugares En cosas que valen madre, güey Sí En obesidad En violencia En un chico de cu**o Sí, que dices Toma Sí, pero me está tipificado ya, Paquito Sí Si ustedes reencarnan En un alimento típico mexicano ¿Qué serían? Un chile ¿Por qué? ¿Para qué chupes? No, porque el chile Se lleva bien con todos, güey Sí, sí Se lleva bien con mucho Aparte como que el chile Así de, a ver, muérdeme Sí Y aparte lo puedes meter En un guiso Un mole, por ejemplo Te llevas chido, güey En unos tacos También la salsa, güey En un chingo de helado Puedes meter el chile Sí Y mira que Si de algo sé yo Es de tacos Es de guiso Es de salsas Es de salsas, gente Ahorita que dijiste de taqueros eso Lo mejor de los tacos, ¿qué es? ¿La carne o la salsa? Es una muy buena pregunta Porque hay tacos que no son tan buenos Pero su salsa hace que Los levanta Haces que regreses, güey Los levanta Hace que regreses Sí, cierto Y hay lugares donde el taco Así la carne solita por sí sola Es muy buena Y la salsa no ayuda, cabrón Que dice, puta madre Pero sí, sí hay Hay de esos, güey Por ejemplo En los Hay unos tacos de suadero Muy famosos Ahí en San Fernando Que se llaman Tacos Charlie Que son deliciosos Porque el suadero Es ese como que Como que se deshace Como que se deshace Y aparte Sus salsas están perras Entonces es una gran Entonces ahí es todo el complemento Tacos Charlie No vayan Digo, no dejen de ir Haciendo publicidad Yo quiero decir De unos tacos El gallo Que está en Chabacano Ajá Ahí este Ajá, donde luego vamos Están buenos Están muy buenos La salsa y la carta Uy, los gallos Yo siempre digo Que unos buenos tacos Es donde tienen Colgada la longaniza ¿Sí has visto, güey? Sí, sí he visto Sí he visto Sí, pero no me gustó Ver al taquero así Está bien incómodo Como chango, güey Así como Como cola de chango Así Es que, ¿sabes qué? Me estaba Picaba el suadero de cabeza Estaba preparándonos De cabeza, güey Fíjate que Un amigo decía Si no ves un perro Comiendo ahí al lado tuyo No es taquería O un taxista O un taxista O un perro taxista O un perro culado Bueno, sacá Ahí te bajas Porque te bajas, güey Pero sí, güey O sea, creo que sí Se pusieron bien perros Las salsas, güey Qué bonitas las salsas Yo creo que como mexicanos Eso nos caracteriza demasiado Y lo alburé No se dio cuenta Y el maquito cayó ¿Sabes qué también es muy mexa, güey? El maíz, cabrón El maíz Porque lo preparas De muchas formas De todas las maneras Un elotito O unos esquites Que ahí está la pelea Igual que las quesadillas Sin quesos Que dicen que los esquites Se les llama elote en vaso Esa mamá ¿Qué opinas tú de eso? Que vayan a la chica Y por ejemplo El elote que viene como quemadito Ah, tostadito, güey Está bien Y con limoncito, sal Igual Pero también hay lugares Por ejemplo O sea, como que aquí En la Ciudad de México No sé, en todos los estados Pero creo que, güey Como que se maman, ¿no? O sea, depende de la colonia Cuánto cuesta el pinche elote, ¿no? O sea Sí, también Si vas a Coyoacán Cuesta bien carísimo, güey ¿Cuánto costó la última vez? ¿Cincuenta? ¿Sesenta barros? ¿Sesenta pesos? ¿Sesenta barros un puto elote? Un puto elote, güey Pero un vasito así Bien culero Los esquites y el elote Cincuenta y sesenta barros Cincuenta y sesenta barros Y dices También, ¿sabes qué, güey? Un chicharrón preparado Ya cincuenta barros, güey ¡No mames! Te lo juro, güey ¿Por qué tan caro? Pues es que, este También ponte a pensar Que tienen silicón y todo eso No, no, ese es chicharrón De otro chicharrón Ajá, no es el mismo No es el mismo Que, que Yo creo que depende del aguacate, ¿no? Que también es bien caro a veces, güey Pues sí, pero o sea El oro verde que le llaman Ya sé, güey Que también el aguacate se lleva con muchos El maradol, ¿no? Aguacate maradol Yo nunca he entendido Es la papaya, pendejo Aguacate maradol Es que como que se me antojó Y la papaya, haz Y ya no sé a quién le pone nombres Y apellidos a las frutas, güey Nadie les dice así Ay, mira, se me antojó un mango a taulfo Nadie, güey Y a taulfo es el de cebale El de cebale que se parece a este El del culote Disculpe, el tomate, el tomate bola Con el bigote, güey Se parece más a la taulfo Pero, a ver, güey Hablemos también Un postrecito puede ser un dulce típico mexicano, güey ¿Sabes cuál está sabroso? El dulce de leche ¿Has probado que es como de cajeta o no? Ah, sí, sí, sí Que sí, que es como un churrito, güey Así ¿Cómo que lo? Y está sabroso Palanquetas ¿De dónde lo sacan ese? El dulce de leche Pues es leche, pero dulce El pito Si es albur del pito Las palanquetas, por ejemplo Las palanquetas, güey La cocada A mí no me gusta el coco, güey Y no vayan a decir que me dan miedo Esas mamás Ya los conozco, son de pendejos Pero el coco en general No me gusta, güey ¿Pero qué tal su novia del coco le gusta? Ay, la coca De tres litros De vidrio ¿Has visto esa mamá de que la coca sabe diferente? Si es en vidrio Pero sí sabe diferente Sí sabe diferente A ver, es Siendo que mi top es vidrio, lata y plástico Sí, totalmente El mío también es lata ¿Qué? Lata y acúl Lata, lata, lata Lata, lata, lata Lata y acúl y foco ¿No? Hiche piedroso No, güey, ¿no? No estamos hablando de drogas Hiche piedroso, güey No, estamos hablando de una coquita De una coca colita No, 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 la mina es de México Ese pedo, ¿eh? O sea Sí O sea, la monita de guayaba ¿Tú crees que en otros países monen? Sí Sí Yo vi un documental en Rusia ¿En Rusia monean? En Rusia, pero es como que más elite O un pedo así Es mona chida No, es que estaban los punks Changuean Era mona güera Estaban monriasco Monriasco así Pero No, estaban como los punks Pero estaban con un pedo raro así también Como tipo moneándose Se inhalan Sí, pero estaban poniendo bien intensos, güey Pero no sé si era el mismo solvente Y los hemos quedado Es Pues al final es Inhalar un solvente es monear, güey ¿Creen que hubiera habido una pelea de Hemos contra punks en Rusia? No ¿Por qué? Porque allá no hay hemos, güey Ellos sí acabaron con ellos Antes de que se Antes de que se expandieran Ah, ya, ya entendí Allá las peleas eran entre Ya entendí, ya entendí Entre hooligans y todo eso Ahí no, ahí así están locos, güey Ahí así están locos Porque, vean, no se andan con mamás Vamos a hablar ahorita de insurgentes a pelearnos No Y se agarran bien a putazos, güey A ver No, pero Por ejemplo Hay dos tipos de borrachitos, güey El 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 que es como un dulcecito así rojo Ah, yo pensé que ibas a decir Sí, yo también Aquí hay tres No, pero Que es como un dulcecito rojo así cubierto de azúcar ¿Has visto? Que se pelea Y hay otro que es como un pan ¿Has visto? Como un cacho de pan Que viene envinado Ah Sí, es cierto Se llama borrachito, pero es de pan, güey Nunca lo veo Qué puto sabroso Pero está más pro, ¿no? Está más chingón Y lo venden como en los tianguis Y está bien rico, güey Borrachito En Puebla venden el camote El camote, su mole Con su mochila se lo traen para aquí A veces a la chingada no estén albureando Es que es México Es muy de mexicano alburear Sí, sí, sí Pero aparte ya luego unos albures bien evidentes y bien forzados Y otros bien locos, güey Que ya nada más dices así algo así Siempre hay uno en la banda que alburea, güey Que dice algo así No, güey, no mames Dice lo que sea Pica un montón ese chile Y dice Ten trapito para que te limpies Ajá Me tuerzo Y es como Atorcidas, no me ganas Y cosas así Ajá Y entonces es como ya, güey Son los Marios Beceras Y cuando ibas en la primaria decías Yo soy Superman volando Chin, hasta entonces si me sigues albureando Ajá Botellita de Jerez Era una protección, güey Sí, güey Y era como un conguro Ajá Entonces decía Ya no lo puedo alburear Porque si no, chingo a mi madre Ajá Y él es Superman volando Lo tengo que alburear Lo tengo que alburear Ajá Y había una cosa que le llaman El albur de smoking Que es más fino Y no se siente, güey ¿Cómo? O sea, pues más disfrazado, güey Ah A ver, dí chile y disfrázalo ¿Qué? No, yo no, yo no A veces albureando Yo voy a decir Yo voy a decir No, ahorita me voy a acordar de alguno Pero era más sutil, güey O sea, y creo que es más bonito Porque no se dé cuenta No te ha pasado que dices O sea, era más trabajador No te ha pasado que dices Voy a alburear a esta persona Sin que se dé cuenta Y la plática sigue Sí, 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 sí Sí me ha pasado Hace rato le hiciste La reina del albur Que decía que Ya hablamos de ella Sí, sí, sí Pero que decía que su abuelito Que también era bien alburero Ah, pues ella aprende Y que le decía así Oiga, papá O su abuelo No sé qué chingas era Ajá Dice, ¿quiere que le sirva Su taza de leche? Dice, sí, sí Pero primero sácame tantito a pasear Así que le decía Se llevaba un chido Mario Bessares En la casa de los famosos Hace muy bien Pues es que yo creo que Es muy noventero, ¿no? El albur, güey Sí El albur es muy noventero Y muchos crecimos con esa escuela A final de cuentas Todos crecimos con esa escuela De siempre, siempre manejar ese albur Todos como mexicanos Seas quien seas Siempre vas a utilizar el albur Por muy mínimo que sea, güey Que al final es Siempre es de Conotación sexual Y es de hombre contra hombre O Queriéndote a ser gay Oye, pero por ejemplo También existen estos familiares Yo tengo un tío, güey Que siempre, siempre Para cuando Sí, güey Cuando dice algo Mi tío, la única frase Que siempre ocupa es Ay, Tomás Cuando le dicen Tío, ¿quiere leche? Y le hace Ay, Tomás Sí, me mató Ay, Tomás Dices, no va Ah, viento Como sopla Ay, Tomás Cuando te dicen Cuando eres güero Así como este, blanco Y vas a la playa Y te quemas Y te dicen ¿Estás bien quemado? Sí, es que pasé de blanco a rojo Ay, ese es Es alburino, güey Ni lo entendió el blanco Tan vino, tan bonito que fue Se lo echaste Y ni lo entendió Señores Vámonos Muchas gracias Pónganos aquí En los comentarios Hace rato que hicimos Un live en TikTok Toda la gente Nos estuvo albureando Todo el tiempo, güey Porque el albur Es parte de El albur es parte de La cultura mexicana Lo intentamos este día Es un juego de palabras Precioso Y ágil Tienes que ser muy ágil De mente Para que salga chingón Y te digo Es como entre hombres Hetero Que a huevo Quieres empinar al otro Porque entre gays Pues no funciona igual Chile, me siento Ah, va Y ya Jalo 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 Y acabó Ahí ganan siempre Cuídense mucho gente Feliz 15 de septiembre Viva México Viva el bicampeón Y viva Te estoy diciendo Exceptuando Cuídense mucho Los queremos Gracias por seguirnos Gracias por vernos Tomen mucho Pero con medida El 15 de septiembre Y coman mucho Pozolito Coman rico Y disfruten Y no quemen cohetes De los que truenan Puros de lucecitas Porque se enojan los perros Cuídense mucho ¿Algo quieres agregar Paquito? Yo solamente Es que si van a un restaurante Y piden unos chiles En nogada Pídanlos bien No es de ¿Me dan unos chiles En nogada? Toma Así vamos a cerrar Así vamos a cerrar Así vamos a cerrar Me voy ¿Es en serio? ¿Es en serio que con ese pendejo chiste? ¿Saben qué? Ya me voy Pero yo también A la chingada Ay se quedó pegado Cuídense mucho gente Los queremos Y no le hagan caso a Paco Adiós Besos mexicanos Toma un dulce Una cocada Ya me largo de aquí Ya que se largue ¿Por qué no los pidió Los chiles felices? Toma Un borrachito Hна ¿Por qué no los pidió